No, yo consideraría que a este nivel ya no vale la pena arriesgarlo. Él podría seguir, si se siente bien, él va a querer jugar, pero creo que no es conveniente. Aún hay mucho tiempo, él si quiere seguir jugando badminton, tiene tiempo todavía. Entonces, arriesgarlo por un partido. Este partido era muy importante ganarlo, si no hubiese lesionado, pues hubiera sido otra historia. Había ganado el primer set, estaba muy bien, pero no, creo que ya no vale la pena hacer el siguiente juego. ¿Cómo se sentía? Sí me dijo que estaba con bastante dolor, incluso que tenía miedo. Porque, como usted dice, la pierna que había estado lesionada, bueno, le dijimos que si quería continuar, dijo que sí, que iba a intentarlo. Ya en este momento se pierde incluso todos los aspectos tácticos. No, es motivarlo nada más a que siga jugando, pero definitivamente ya el dolor era muy grande. Ya él sentía bastante la molestia, el piquete ahí en el punto ese, que ya no pudo reaccionar. Mañana, dependiendo de la resonancia magnética, decidimos que ya no juegue los siguientes partidos. Yo lo que espero, que espero en Dios, es que él esté bien. Ahorita lo que más me preocupa es su salud. Fue tanto el sacrificio para poder llegar a estos juegos, poder clasificar. Tristemente, terminarlo de esta forma, me siento muy mal por él, definitivamente. Esto no es un atleta, ya es parte de una familia de muchos años. Y da tristeza, me siento muy triste por él, pero, como le digo, lo que más me preocupa es su salud. Que él pueda continuar con su vida cotidiana, que pueda retirarse del badminton feliz. Todo de esta forma. Yo espero en Dios que la resonancia diga otra cosa y que él esté bien para mañana. Hielo, hielo desinflamatorio, únicamente. Todo recetado, ¿verdad?, por los médicos de acá. Y a descansar. ¿Y qué le dijo el número? Está muy triste. Dice que no es posible que le pueda pasar otra vez en unos juegos así. O sea, en un evento importante, ¿verdad? Vemos cómo ganó la medalla en los Juegos Panamericanos con un tirón. Se supo recuperar, pudo recuperarse, pudo venir desde abajo. Esto es demasiado. Entonces, está muy triste, está muy dolido. Le estoy haciendo entender que es cosa de la vida. No es mala suerte, no es nada. Es simplemente le tocó a él. Y hay jugadores que se han retirado del evento por lesión. Hay jugadores de otros deportes que han tenido lesiones y que ni siquiera pudieron estar acá. Y simplemente el deporte es así, pero cuesta aceptarlo.